Hola a todos, vamos a comenzar con la explicación del tema de diseños factoriales 2 a la K. Como les había platicado antes, este es un caso particular en realidad de un diseño factorial general, que como ustedes recuerdan es aquel en donde tenemos más de dos factores con diferentes números de niveles. En este caso específico de diseño, tenemos una variable K que está relacionada con el número de niveles de cada factor. Por ejemplo, antes de pasar a la práctica que van a contestar, vamos a leer este ejemplo adicional. Dice que se realiza un experimento para determinar si alguno de los factores seleccionados tienen un efecto o un impacto sobre el número de bombillas defectuosos que se tienen en promedio cada hora. En una planta, se eligen tres factores o variables independientes. Una es el método de soldadura, le vamos a llamar A, y tiene dos niveles, el tipo 1 y el tipo 2. Otro factor es la planta de producción, que tiene dos niveles, la planta 1 y la planta 2. Y tenemos un tercer factor que se llama velocidad de avance en el proceso de la soldadura. Y tenemos dos niveles, la velocidad 1 y la velocidad 2. Y como pueden darse cuenta, este es un experimento en el que tenemos tres factores. La variable respuesta, como pueden darse cuenta, es el número de bombillas defectuosas. Pero hay una característica que comparten todas las variables independientes, que es el número de niveles. Cada una tiene dos. Por eso se le conoce como un diseño factorial 2 elevado a la K, donde K es el número de niveles. Si ustedes calculan 2 al cubo, les va a dar 8. Y como pueden deducir, 8 es el número mínimo de tratamientos o combinaciones, recuerden, que tendríamos para este experimento, para este diseño. Tenemos, por ejemplo, el caso sin réplicas. Como pueden darse cuenta, tenemos 8 observaciones solamente. Quiere decir que tenemos una para cada combinación distinta. Por combinación recuerden que se trata, por ejemplo, de el método de soldadura tipo 1, con la planta 1, con la velocidad 1. Ese es un tratamiento. Pero así hay 8 iguales. 8 diferentes, quiero decir, como ustedes recuerdan, se calcula con 2 por 2 por 2. Es decir, regla multiplicativa, número de niveles de cada factor. Ahora, en estos experimentos es común encontrarnos con esta nomenclatura. En donde, dado que tenemos solo dos niveles, vamos a llamarle nivel bajo, y se asocia normalmente con un menos 1. Y nivel alto, con un 1 positivo. Por ejemplo, para el factor A, que quedamos es el método de soldadura, menos 1 representa ocupar el tipo 1, y 1 el tipo 2 de soldadura. Es común encontrarnos con esta nomenclatura estándar. Claro que, y es mejor, se puede tener réplicas para el experimento. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que tenemos réplicas? Porque, observen, aquí está el tratamiento de menos 1, menos 1, menos 1. No quiere decir que todos los factores están en su nivel bajo. Y encuentro esa misma combinación más acá. Quiere decir que hay dos réplicas para cada tratamiento, o cada combinación. ¿Y por qué digo que es mejor? Porque, cuando tenemos el experimento con dos réplicas o más, vamos a poder analizar las tablas de ANOVA, como siempre, con el p-value. Pero, si tenemos el caso de una sola observación por tratamiento, se van a dar cuenta que los p-values no pueden calcularse, dado que no hay forma de comparar dos observaciones para el mismo tratamiento. Y tenemos que ocupar una herramienta alterna, que les voy a mostrar en un momento. Bueno, entonces, en resumen, vamos a trabajar ahora con experimentos que tienen diversos factores, más de dos. En este caso, ejemplo, tres. Pero, siempre, siempre tendrán dos niveles. Y estos experimentos son muy utilizados porque son prácticos, son rápidos de analizar y rápidos de realizar, y por lo tanto, no tan costosos. No tenemos que ocupar gran cantidad de material o de tener una línea de producción por mucho tiempo, porque podemos completar el experimento con solo pocas observaciones, en realidad. Y existen los diseños factoriales dos a la K, fraccionales, en donde ni siquiera voy a requerir de ocho observaciones, sino, por ejemplo, puedo ocupar la media fracción, y como pueden imaginarse, en lugar de ocho, con cuatro bastaría. Que, evidentemente, el Minitab tendría que sugerirme cuáles para que el experimento sea adecuado. Pero, bueno, pasemos a la práctica del día de hoy. Bien, entren, por favor, a Canvas. Y el experimento se trata de lo siguiente. Dice que el Departamento de Control de Calidad de una planta de acabados en tela está estudiando el efecto de varios factores en el teñido de la tela de algodón sintético, que se utiliza para manufacturar camisas. Para este diseño se eligieron dos operadores, dos tiempos de ciclo, dos temperaturas diferentes, y tres pequeños especímenes, los cuales fueron teñidos bajo ciertas condiciones particulares. Al final, esta prenda se compara contra un estándar, y un experto en el proceso le da una evaluación numérica a cada prenda. El valor más alto es el deseable. Los resultados son los siguientes. Bien, esto es lo que tienen que resolver hoy. Importante, vamos a reconocer los factores. Tenemos, y ya lo expliqué el problema, dos temperaturas, 300 y 350 grados. Tenemos otro factor que se llama tiempo de ciclo, con 40 y 50 segundos, por ejemplo. Y tenemos otro factor que se llama operador. Y hay dos diferentes, A y B. Supongamos que son códigos para el nombre de cada uno de los operadores. Donde uno tiene mucha experiencia y otro es recién ingresado a la empresa o tiene la capacitación mínima necesaria. Bueno. Ahora, es importante notar que tenemos tres pequeños especímenes para cada tratamiento. Primero, quiero que comprendan que el diseño es similar al del ejemplo anterior. Es un 2 elevado a la 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres factores. Aquí faltaría el nombre temperatura. Tenemos tiempo de ciclo. Tenemos operador. Y cada uno tiene dos niveles. Y tenemos tres réplicas para cada uno. Por ejemplo, tenemos tres observaciones para la combinación. Tiempo de ciclo, 40. Temperatura, 300 grados. Operadora. Tenemos tres observaciones para esa misma combinación. Y así sucesivamente. Lo que quiero que contesten y me van a entregar en un reporte de Word que van a subir aquí mismo, al final del día, es cuál es el objetivo del experimento, que describan y definan las hipótesis, incluye las tablas de ANOVA con sus respectivas conclusiones, utiliza los gráficos factoriales adecuados para dar una recomendación del proceso, y finalmente realiza el análisis de residuales. Yo lo voy a hacer. Y de hecho ustedes tendrán que ir replicando el experimento, haciéndolo con su computadora, y obviamente generando el reporte. Bueno, el objetivo en realidad es, yo pienso, fácil de comprender. Se trata de entender o definir qué factores son los que tienen un efecto significativo sobre la calidad del teñido de la prenda. Recuerden que esa es la variable respuesta. La evaluación que obtiene, contra un estándar, la calidad del teñido de esa prenda. Queremos determinar cuál de los tres factores, si no es que todos, tienen una influencia sobre esta variable respuesta. Y si lo tuviera, definir la configuración ideal para maximizar la calidad del teñido. Recuerden que las hipótesis, la hipótesis nula establece que ninguno de los factores o de sus interacciones tienen un efecto significativo. Y la hipótesis alterna establece que hay al menos uno de los factores que tiene efecto significativo sobre la respuesta, o que al menos una de las interacciones tiene un efecto significativo sobre esta. Pero vamos a probarlo. Para eso vamos a construir el diseño en Minitab. Lo vamos a hacer a través de la opción de DOE, como ya trabajamos en alguna ocasión. Van a tener que construir la tabla. Les voy a mostrar cómo se tendría que hacer, aunque yo en realidad ya voy a copiar los datos. Pero ustedes seguro la van a poder construir sin mayor problema. En el primer paso lo que vamos a hacer es irnos a Stat, DOE, Factorial, y vamos a crear un diseño factorial. Dado que todos tienen dos niveles, selecciono la opción que está por default, True Level Factorial. ¿Cuántos factores tengo? En realidad son tres. Le voy a dar en Diseños. Y es un experimento completo. ¿Cómo sé que está completo? Porque estoy ocupando todos los tratamientos. Y de hecho no solamente tengo ocho, sino tengo 24 observaciones, porque tengo tres réplicas para cada tratamiento. No es un experimento fraccional, que también podría ser el caso. Le pongo Full Factorial. Dos a la tres. No es fraccional, estoy ocupando todas las observaciones. Y el número de réplicas le voy a poner cuántas observaciones tienes para el mismo tratamiento. En este ejemplo tenemos tres. Y le voy a poner OK. Posteriormente, en donde dice Factores, vamos a ingresar la información del experimento. Por ejemplo, vamos a empezar con tiempo de ciclo. Es numérico y tenemos dos niveles, 40 y 50. Observen cómo por default minitab le pone menos uno al nivel bajo y uno al nivel alto. Podríamos dejarlo así, puede ser, pero es más fácil ponerle su nombre correcto, que de hecho yo sugiero lo hagan también para su proyecto final, porque será más fácil reconocer las observaciones y luego obtener la variable respuesta. En B le voy a poner Temperatura, que también es numérico, y tenemos dos niveles, 300 y 350 grados. Y en el factor C le voy a poner Operador, y esta es una variable cualitativa, Texto, y le voy a poner A y B. Y listo. OK. Para su proyecto final, tendrían ya después de ingresar la información, le tendrían que dar OK directo y empezar a recopilar la información de la variable respuesta. Para nuestro ejemplo, ya veo que la tabla ya está generada, es más práctico si desactivamos la opción de aleatorizar las corridas, porque así ahorramos tiempo para buscar las variables respuesta luego en nuestra tabla. Le vamos a dar en Options, y van a desactivar el que dice Randomized Runs. Lo desactivo. De nuevo, la intención es que nuestra tabla quede igual para todos y podamos más rápidamente encontrar las diferentes observaciones. Le voy a dar OK. Y le voy a dar OK. Y ven, lo que te pone Minitab es el diseño del experimento. Te pone tiempo de ciclo, te pone la temperatura, te pone el operador, es decir, las diferentes combinaciones o tratamientos, y vamos a agregar nuestra variable respuesta, que es calidad del teñido. Le voy a poner teñido. Para su proyecto, aquí comenzarían a obtener las distancias, en este caso de el lanzamiento de la catapulta, pero para nuestro ejemplo, y dado que la tabla ya está construida, en realidad vamos a buscar las observaciones. Fíjense, sean muy cuidadosos, porfa, en la manera en la que tienen que ingresar los valores de Y. Por ejemplo, la primera observación es tiempo de ciclo 40, temperatura 300, y el operador A. Voy a mi tabla, y la busco entonces. 40, 300, la observación sería 23. Luego me pide 50, 300 A. 50, 300 A. Sería este 36. 40, 350 A. Sería este de aquí. 24. Y así sucesivamente. Van a llegar a un punto en donde van a ingresar las primeras 8 observaciones, es decir, esta, luego esta de acá, esta de acá, esta de acá, luego con el operador B. Y luego van a tener que ocupar las observaciones, o la segunda réplica del experimento, que sería esta, o esta, y luego la tercera réplica, que sería esta de aquí, o esta de acá. Entonces tengan cuidado, por favor, con la manera en la que ingresan las observaciones. No vayan a repetirlas de una réplica anterior. Les decía, para ahorrar un poco de tiempo en esta explicación, yo ya las tengo listas por acá. Bueno, y lo que vamos a hacer es analizar directamente el experimento. Entonces, lo voy a poner en stat, ya ingresé los valores de la variable de respuesta, ya estamos listos para analizarlo. De tal forma que me voy a stat, doem, factorial, y como pueden observar, ya se activaron las opciones. Antes solo estaba create factorial design. Ahora le voy a poner analyze factorial design. Me pide la respuesta, de hecho, la única que en este caso tengo, bueno, bueno, como pueden darse cuenta, un par de columnas numéricas adicionales, pero en realidad la variable y es el teñido, la calidad del teñido. En términos, debemos asegurarnos de que estén todos los términos de la tabla de ANOVA, que en este caso son siete, dado que hay tres efectos principales, tres interacciones de orden dos y una interacción de orden tres. Y le doy OK. Escuchen, por favor, lo siguiente. Si no tuvieran réplicas, es decir, tenemos una sola observación por tratamiento, cuando generen la tabla de ANOVA, no van a poder ver p-values y van a tener que ocupar una gráfica que está aquí adentro y que de hecho voy a ocupar también aquí. Es útil para ambos casos. Le voy a dar en graphs y voy a activar una gráfica que se llama half normal plot que me ayuda a detectar qué términos de los siete que tengo parecen ser significativos bajo el principio de normalidad, es decir, que están muy alejados del efecto promedio. Le voy a dar OK. Y le voy a dar OK. Perfecto. Me voy a mi tabla de análisis de varianza y observen lo siguiente. Notamos que si yo analizo cada uno de los términos, el tiempo de ciclo tiene un p-value de cero, la temperatura .003, el operador .00, las interacciones de orden 2 en .004, .000, .061 y la interacción de tercer orden .003. ¿Qué espero que hagan aquí? Pues que obtengan una conclusión respecto a las hipótesis. Y si están de acuerdo conmigo y por la regla del p-value menor que alfa, todos los términos son significativos, salvo la interacción temperatura-operador, que es .06, está en el límite. Pero, observen cómo la interacción de orden 3 es significativa y por principio de jerarquía, ésta se convierte también en significativa. Quiere decir que en su tabla de ANOVA definitiva o en su modelo definitivo, no habría que remover nada porque todo es significativo. Consideren, si por ejemplo temperatura u operador no fueran significativos, no por individualmente, ni tampoco por alguna interacción, por el principio de jerarquía, habría que remover los del modelo. Acá abajo tienen la ecuación de regresión que te dice si tú quieres calcular la calidad del teñido, ocupa esta ecuación, este modelo lineal para obtenerla. Tenemos un coeficiente de determinación del 92.99, de hecho es un modelo bastante bueno, muy robusto, explica una gran cantidad de variación que hay sobre la calidad del teñido. Solamente un 7% no lo logra explicar. Pero ven, les decía, si en su experimento no tuvieran más de una observación por tratamiento, hay una gráfica que se llama el Half Normal Plot que te ayuda a detectarlo sin necesidad de ver los p-values y es esta. Vean cómo me está diciendo lo siguiente, todo lo que está en rojo tiene un efecto significativo y me está poniendo en rojo prácticamente todo el modelo. los efectos principales A, B y C, las interacciones de dos letras A, C y A, B y la interacción de tres letras A, B, C. Este de aquí que me dice que no es significativo es el que en la tabla A no va a tener un p-value de 0.06 y vean, es la interacción B, C, ahí lo dice y es la única que por sí misma no es significativa, pero por principio de jerarquía no podemos quitarla. Es más, vamos a intentarlo. Si yo te dijera genera un modelo definitivo lo que tienes que hacer es quitar los términos que no tienen efecto sobre la Y y para eso me iría otra vez al mismo menú Dove factorial Analyze factorial design y me voy a ir a términos y le voy a decir ¿sabes qué? La interacción BC La interacción BC no es significativa Vamos a ver si nos deja quitarla ¿Cómo quitarías términos del modelo? Le darías en Terms seleccionas aquel que no quieres dejar en tu tabla de ANOVA y lo pasas a la izquierda y le voy a dar OK y fíjate cómo me dice estás especificando un modelo no jerárquico dado que no estás respetando el principio entonces le voy a dar cancel no es una buena idea hacerlo lo regreso y regresamos a nuestro mismo punto la conclusión hasta el momento entonces es que todos los términos de la tabla de ANOVA tienen un efecto significativo ya sea de forma individual o por el principio de jerarquía quiere decir que además de que el tiempo de ciclo la temperatura y el operador si afectan la calidad de tu teñido existe interacción significativa entre ellos y como deben de recordar cuando existe interacción lo mejor es obtener la recomendación del proceso a través de un gráfico de interacciones ya sea de dos factores o incluso de tres escuchen cuando tenemos un diseño factorial 2 a la K podemos obtener un gráfico que me muestra la interacción de los tres factores al mismo tiempo y se llama gráfico de cubo y es lo que quiero que generen ahora nos vamos a ir en que paso estamos en el que quiero que ya determinen que recomendación das para el proceso no voy a ir a stat doy factorial y aquí están todas las gráficas que ya hemos generado alguna vez me refiero a la primera parte factorial plots pero nos vamos a ir a un cube plot este de aquí te deja ver interacción de tres factores al mismo tiempo entonces ya están seleccionados los tres y le doy ok y vean como me genera un cubo en donde en las aristas encuentro el valor promedio del teñido la calidad del teñido y hay que encontrar la mejor combinación para establecer este proceso o configurar este proceso encuentro los dos valores más altos en estas aristas vean me dice configurar el proceso a una temperatura de 50 a una perdóname a un tiempo de ciclo de 50 a una temperatura de 350 con el operador A digamos que el operador A es la cara del cubo la cara frontal y la cara posterior la que está acá atrás es el operador B que si se fijan también tiene un valor alto en tiempo de ciclo 50 porque es el de la derecha con temperatura 300 bien en el nivel bajo pero con el operador B entonces cualquiera de estos dos puntos parecen maximizar la respuesta todos los demás valores son inferiores a esto no hace falta hacer pruebas de comparación porque dado que solo hay dos niveles automáticamente sabemos que uno difiere del otro la recomendación final del proceso sería configurarlo en cualquiera de estas dos aristas con la intención de maximizar la Y por ejemplo la que habría que evitar definitivamente porque da la peor calidad de teñido es el tiempo de ciclo 40 con 300 grados de temperatura si es que el operador A la está trabajando digamos que es la evaluación más baja que tenemos de esta prenda bueno también podrían generar alternativamente en la pared y y y y